¿Qué tal? Bienvenido al canal de Avance en YouTube. Nuestra lección para este video será suma y resta de fracciones. Si estás listo, podemos comenzar con la lección. Muy bien, comencemos con lo básico de suma y resta de fracciones. Para que tú puedas sumar o restar una fracción o otra, necesitas entonces que el denominador sea el mismo. Nosotros le llamamos el común denominador. Recordarás cuáles son los elementos. Si igual no lo recuerdas, te voy a dar una pequeña refrescada del tema. Cuando tú recordabas que teníamos una fracción, tú sabías que el número de abajo correspondía al denominador y que el número de arriba correspondía al numerador. O sea, las partes en que dividías algo y las partes mismas que tomabas. Aquí lo que necesitamos es un común denominador. ¿Qué te quiere decir esto entonces? Que los números de la parte de abajo de las fracciones que tú tengas tienen que ser los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ya tengo un medio. Entonces, si yo aquí tuviera, por ejemplo, cuatro medios, entonces yo ya podría relacionar estas dos fracciones. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de mitades. Es muy importante que lo siguiente lo hagas de manera correcta. ¿A qué me refiero? Una vez que ya tenemos, por ejemplo, una suma o una resta de fracciones, el denominador se tiene que respetar. Este común denominador entonces se pasa directamente del otro lado. Lo que tú tienes que respetar entonces es el número que tenemos en la parte de abajo. De hecho, te recomiendo que lo pases de una vez. Aquí lo vamos a poner. Y lo único que sumarás y restarás serán los numeradores. Exacto. El número que tenemos en la parte de arriba. Esto entonces nos quedará que es igual a 1 más 4 sobre 2. O sea, seguimos hablando de mitades. Si sumamos, 1 más 4 nos dará 5. Y esto es igual entonces a 5 medios. Y esa es la respuesta. Si tú juntas una mitad con 4 mitades, entonces en total vas a tener 5 mitades. Hasta este punto vamos bien, pero tal vez te preguntarás, disculpe, profe, ¿qué pasa cuando ya tengo más de dos fracciones? ¿O qué pasa cuando tengo una suma y una resta? No te preocupes, es exactamente igual, pero ahora las 3, 4, 5, dependen de las fracciones que tengas, deben de tener el mismo denominador. Nosotros, para trabajar con un ejercicio un poquito más corto, vamos a manejar 3 fracciones. Muy bien, subiremos un poquito de nivel, pero solo un poco. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos que 4 tercios, se les están restando 5 tercios. Y que a la diferencia que teníamos ahí, aparte le vamos a sumar 2 tercios más. Como te darás cuenta, los denominadores siguen siendo lo mismo. Entonces, los tenemos que respetar. Recuerda que el común denominador no se tiene que sumar, así que este 3 va a pasar completamente intacto de este lado. Muy bien, ahora que ya pasamos de este lado el tercio, y ya tenemos nuestro común denominador, ahora sí haremos lo mismo que en el paso anterior. ¿Qué vamos a hacer entonces? Sumar y restar los numeradores. En este caso, como ya te darás cuenta, ya tenemos una operación adicional. ¿Esta operación adicional cuál es? La resta, efectivamente. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Vamos a hacer la suma y la resta, pero la vamos a hacer por partes. Recuerda que cuando tengas puros positivos o puros negativos, lo mejor de esto es agruparlos. Por ejemplo, si primero sumamos los positivos, ya tendremos una cantidad. Y al final le vamos a ir restando todos los negativos que haya. Vamos a empezar entonces con el 4 y el 2. Como los dos son positivos, lo sumamos y esto nos dará 6. Y si le restamos los 5 que tenemos aquí, vamos a tener entonces 1. Lo vamos a pasar de este lado para que se entienda mejor. Vamos a tener 4 menos 5 y le vamos a sumar 2. Como te comentaba, estos dos juntos nos van a dar 6 y 6 menos 5 nos dará 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta de este ejercicio será igual a un tercio. Recuerda que el denominador lo seguimos respetando y ahora sí ponemos en el numerador el que ya obtuvimos de esta suma y de esta resta. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver un caso un poco especial. Como habrás visto en los anteriores, el denominador era el mismo y realmente no representaba tanto problema. Pero ahora, ¿qué pasará cuando el denominador sea distinto? Si, por ejemplo, ahora me dicen a un sexto le tienes que sumar un cuarto o a un tercio un quinto, ¿ahí qué tengo que hacer? No te preocupes, es bastante sencillo nada más que sí hay que establecer dos opciones que te pueden servir en un futuro. Estas dos opciones serán una multiplicación de denominadores o el mínimo común múltiplo. Yo te recomiendo que tú elijas cuál te queda mejor. En lo personal, el mínimo común múltiplo es más práctico ya que ésta te servirá para todos los ejercicios o todas las sumas y restas que tú tengas. Pero habrá veces en que la multiplicación de denominadores sea más práctico. Así que te explicaré las dos y tú decides cuál aplicar dependiendo del ejercicio. Entonces, empecemos con la explicación de multiplicación de denominadores. Tal cual como lo dice el ejercicio, vamos a multiplicar los denominadores similar a una carita feliz. Enseguida notarás por qué digo esto. Tomamos el 3 y lo multiplicamos por 4 y efectivamente obtendremos 12. Este 12 será ahora nuestro común denominador y lo pasaremos de este lado. Muy bien. Ya que tenemos que el común denominador es 12, entonces, ¿qué haremos? Encontraremos las equivalencias que existen con estas fracciones respecto al nuevo denominador. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú pasaras en automático el 1 y el 5, ya estarías poniendo una fracción distinta y obviamente tu resultado no sería el correcto. Muy bien. Ahora que tenemos que nuestro común denominador es el 12, entonces, tendremos que encontrar las equivalencias que existen entre esta fracción y la nueva y esta fracción y la nueva. ¿Por qué tendremos que encontrar la equivalencia? Porque si tú pasaras en automático el 1 o el 5 de este lado, te estarías equivocando. Sería una suma de fracciones distinta a la que realmente te estoy pidiendo. Entonces, no te preocupes. El procedimiento que aplicarás es el siguiente. Una vez que ya hayas multiplicado los denominadores, multiplicaremos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Esto para encontrar la equivalencia que existe entre estas dos fracciones. Una vez que hayas multiplicado el 1 por el 4, lo pondrás en automático aquí. Como en este caso 1 por 4 nos da 4, por eso lo pasamos aquí en automático. Lo siguiente que es, es poner el signo de lo que me están pidiendo, si se trata de una suma o si se trata de una resta. Como aquí se trata de una suma, yo pondré aquí el signo de más y de nuevo empezaré a multiplicar. Pero ahora, ¿qué multiplicaré? Multiplicaré el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Esto me dará 3 por 5, 15, y lo pondré de este lado. Una vez de que yo ya haya hecho esto, entonces yo ya encontré la equivalencia que existe entre las dos fracciones y ya solamente tendré que sumar. El 12, recuerda que lo vamos a respetar al ser el común denominador y lo único que sumaremos será los numeradores. 4 más 15, ¿cuánto nos dará? Efectivamente, 19. Y la respuesta correcta será 19 sobre 12. Como verás, el procedimiento no fue tan largo y llegamos a la respuesta de una manera muy práctica. Y justamente aquí tenemos la carita feliz que te comentaba. Como recordarás en el inicio del video, yo te comentaba que este procedimiento no lo recomendaba en todas las fracciones. ¿Y esto por qué se debe? Porque imagínate que tuvieras un denominador un poco elevado. Se me ocurre 14 y se me ocurre 12. Tal vez el común denominador al multiplicarlo te daría muy elevado y entonces aquí nos estaríamos tardando un poco más. Cuando sea este caso, cuando tú tengas unas fracciones con denominadores más grandes, yo te recomiendo aplicar entonces, ahora sí, el mínimo común múltiplo. El cual veremos enseguida. Vamos ahora con un segundo ejercicio. Como podrás notar, este ejercicio es distinto al anterior. Porque ya tenemos más de dos fracciones y además tenemos un denominador más elevado en estas fracciones. Esto refuerza entonces lo que te comenté hace un momento. Si tú multiplicaras los denominadores, tendrías un número algo elevado y tal vez tu ejercicio sería más largo de lo que realmente es. Para esto entonces, sacaremos el mínimo común múltiplo de estos tres. Porque buscaremos un momento en el que coincidan los tres denominadores. Entonces, calcularemos el mínimo común múltiplo de los denominadores que estoy buscando. Que son 4, 8 y 12. Si no recuerdas cómo se hace el mínimo común múltiplo, te invito a que visites nuestro video para que puedas ver mejor y más detenidamente cómo se realiza. Muy bien. Si ya lo sabes entonces, abriremos una tablita donde vamos a descomponer por factores primos nuestros denominadores. En esta tablita yo pondré entonces el 4, el 8 y el 12 correspondiente a cada fracción. Como el nombre lo dice, es una descomposición prima, lo que haremos es elegir factores primos. Yo te aconsejaba en aquel video que tú eligieras los factores más pequeños desde un inicio para que esto fuera más fácil. Así que intentaremos sacar mitades de cada uno de estos términos. O sea, lo dividiremos entre 2. Si tú divides 4 entre 2, el resultado te dará 2. Y lo ponemos en la parte de abajo. 8 entre 2 nos dará 4. Y 12 entre 2 nos dará 6. Volvemos a intentarlo con el 2, porque todavía se puede. Colocamos aquí el 2 de nuevo. Y ahora vamos a tener diferentes resultados. 2 entre 2 nos dará 1. 4 entre 2 nos dará 2. Y 6 entre 2 nos dará 3. Por esta parte ya casi acabamos. Nos hace falta llegar a 1 en la segunda y tercera columna. Para poder hacerlo entonces, elegimos de nuevo el 2. Aquí nos dará 1. Y como el 3 no puede dividirse exactamente entre 2, lo voy a bajar exactamente igual. ¿Para qué lo bajo? Para poder encontrar el factor primo que pueda dividir. Entonces bajamos el 3. ¿Y cuál es el único factor que puede dividir al 3? Pues el mismo 3. Y ahora sí, habremos terminado. Como habrás visto, los dos ejemplos eran muy distintos. Cada uno tenía sus características. Es importante que tú veas, dependiendo del problema, cuál de estos dos métodos te sirve mejor. Lo importante es darte cuenta que los dos te van a dar el común denominador y que tu respuesta será correcta. Muy bien, por este video será todo. Te invito a que si te sirvió y te gustó este video, le des una manita arriba y también lo compartes con alguien que lo necesite. Te invito a seguir las redes sociales y suscribirte para que sigas viendo nuestros videos. Muchísimas gracias por verlo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!